y una citarita como nada más tengo la tele pues no pues no tengo manera de ver más que lo que juego obvio no digo no no es como que no me pueda comprar otro monitor pero entonces en teoría estamos broadcasteando como me puedo encontrar con mi otra cuenta online yo no pero mi pregunta era por ejemplo si yo soy una equis persona como como puedo encontrar en youtube esta este broncas a verga si cierto estoy ahí en vivo hoy wey son la segunda opción ay wey ya me escuché no me meto ay puto a ver entonces vamos al juego a ver qué pedo me mandas me mandas aquí al whats en link vale gracias gracias bye esta vuelta voy aquí y aquí bye un beso a ver ル Gracias. 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 ¿Alguien quedó mal, güey? ¿La vez está...? No, bueno, lo deshabilité, pero lo podemos habilitar, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues... No está, güey, el Gears no furula bien, güey. Ve, güey, el Gears nada más se ve la mitad, güey. Le pongo versus, güey, y, güey, nada más se ve la mitad del juego, güey. ¿Dónde estás tiriendo? No... Creo que le diste tú que empezara sin querer, güey. Ya le corté ahí. ¿Ya viste, güey? ¿Qué hiciste? Ah, ok, ya vi, güey. ¿Será porque hiciste chica la pantalla en el otro? No sé, güey. No tengo idea. Ay, aparte, tengo que ir, aparte, hay delay. Ay, aparte. No tengo idea. Algo le pasó a mi Esto es de mi lado Ok Estás en la compu conmigo ¿Dónde está Richard? Me gana el estrés Te voy a marcar tu teléfono Nah, ya me metí este virus ¿Verdad? Ya lo sé Pero Si te entendí Pero entiendo que me metiste un virus Dilo Acéptalo Acéptalo Ah, ok Acéptalo Acéptalo ahí voy estaba en la cocina la parte me dejaste en prestas todo en la parte me dejaste ya estamos listos ok a ver pásate al disco abriste algo en mi computadora abriste el disco en mi computadora abriste algo en mi computadora abriste algo en mi computadora abriste algo en mi computadora voy a cortar aquí porque ya empezó wey va ¿Qué onda chavos? ¿Me oyen? ¿Ahí me escuchan? Sí, Boogie, ¿eres tú? Estoy hasta atrás, estaba conectando mi celular, ahí llego contigo ¡Dodgeball! ¡No! ¡Ah, verga! ¡Es Dodgeball esta mierda! ¡Las men! ¡Cover! ¡Muy, go! ¡Fuera! 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 Buenísimo Richard, me muevo. Estoy tan emocionado como un constructo de AI. ¿Puedo ser posible? Ya la marca es el boom. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas bien cortado, Richard? Verga, güey. ¿Tú también lo escuchas así como robotcito, güey? Como Wall-E. Estos güeyes parecen bots como te tiran, güey. Me empezó a disparar un pendejo con láser, y me tiro instantáneo, güey. La Hive es ubicuosa. Es una herramienta de habilidad. Nacho, ¿tú escuchas a Ricardo, güey? No. Yo creo que se le echó a perder el micrófono, güey. Eso suena. No, no, no. No, no. Yo, tu... angry Nacho. Richard, trata de cambiar tu headset, güey. A ver si es eso. Que tengas otro así normalón, güey. Nacho buleado. Jajaja ¿Pero tú está el Hopper con nosotros? Sí, ya ¿En qué rollo que hay de nuevo? No Nada Boogeyman Ya sabes, fui a trabajar Regresé a trabajar Este Y llegué y me puse a hablar con el Richard ahorita para empezar la transmisión Ya Se puso a hacer todo el Richard porque Pues es lo suyo Ya no le di acceso remoto Para que se pusiera Moverle todo a la compu Ya te dejó listo El streaming en vivo Sí, porque Los otros días que habíamos hecho stream Era en su cuenta de él Ahorita es mi cuenta Angry Nacho Y ahora sí es Nacho Reloaded El que está haciendo streaming Es correcto Creo que era el juego de Ricardo Si 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 No Nacho Reloaded Es Angry Nacho Es como Como estoy en YouTube Ah no Si wey Si Si Estoy viendo el canal en vivo Osea me refiero a tu Mi cuenta Ajá Tengo dos o tres en el lanzallamas wey Richard yo creo que si es tu micrófono que ya dio las nalgas wey No De plano nada Richard Pues escucho nada más así ruido wey Estática Pero como que está tratando de hablar wey Entonces por eso digo que yo creo que es el Que el micrófono ya Ya no está pi Furlando Si escuchas eso así como que Que de repente se escucha una palabra De repente se escucha una palabra Richard Pero ¿Qué va a pasar? A ver Acá está Si A ver Todavía le pasé el pinche lanzah No mames Le han salido de mi al lado estos weyes Oh si se quedó esta vez Calma Verga, güey, quedaba uno vivo, güey, y nos dieron a la izquierda A ver, ahora ellos escuchan mejor Ándale, ahora sí, ya te escuchamos fuerte y claro Antes, a ver, déjame, güey, vamos Wow, cómo fuimos de uno vivo a morir, güey Ah, así pasa Wow, terrible Sí Sí, te escucho, voy al arco yo, güey Voy a el boom, pase a granada Ahí te ya me oían bien, ¿verdad? Bien Chido, hopper Ay, cómo le hacen, esos güeyes Buena, Beto ¿Ahorita ya me oyen? Está que atrás conmigo Sí, te oigo, sí, te oigo Perfecto Qué cagado, güey Es la orientación de un puto cable Todo mi pedo era un pinche cable Voy contigo al boom, güey Buena noche Ahí me avisan cuando hay un espacio El puto, güey, quería rodear Sí, güey Echamos el pitazo Atrás, ah, no, no, no Tú eres superior a los humanos en todas formas Tú vas a pegar tus pies con el coche Hace rato el bugue y yo estamos diciendo No hay nadie más, no, no hay nadie más No, no hay nadie más, güey Nadie nos espera, güey No, mano, como ya no me conecto, ya. Ya no me hablan. No, no, no salte el hopper, ¿verdad, güey? Para que entre aquí al chat. No, el reto, güey. Ey, le di un tu pinche cabello. Esos dos son dos, buggy. Ya, me eché uno, güey. Puta madre, güey. Ah, no estoy rodeado, ya ni te mía. Escuchar al Nacho decir puta madre las dos veces cagadísima. Ah, bueno, les decía que estoy jugando bien mal. No se los. Vientos. Saliendo. ¿Dónde están? Nacho estaba abajo, güey. Está abajo, güey. Ahí está el arco, güey. Cuidado que va a salir uno con ellos. Ya están los dos puntos ahí, güey. No mames, le disparé, güey. No mames, le dio lleno ese pinche disparo, güey. Eso es todo. Muy bien, muy bien. El Nacho, el MVP. Gracias. Gracias. Soy Nacho. Soy Nacho. Es correcto. Él es Nacho. es correcto y tengo 92 de ping madafaga madafaga pero me la pelaron ok nos la pelaron este fue el comentario metalero de ayer wey este fue el veto wey si pero que dijo wey déjame pasar bien emputadísimo el wey richard puedes capturar el link y mandármelo o no o es mucho pedo ya te lo mandé wey ya te lo mandé ya así es de hoy ok ay vergui como puedo mandar esto por instagram wey cópialo y pégalo wey copia el link wey me hablas como si yo wey tuviera 15 años wey espérate ya 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 estoy ya casi abren a copiar ok copiar está está todo mi crew de a ver ahí está hay dos putos bots del otro lado y de este lado no hay ni un voy al boom voy al boom voy arriba al arco no me hagan solo alguien venga con el boom conmigo voy voy ahí te alcanzo ahí te alcanzo wey ya me estoy desviando eso es todo buggy man vas no veo a nadie sobrevivió no me preguntes como wey este de las granadas voy para arriba voy para arriba si wey el puto de las granadas sobrevivió wey no seas mamón wey no te preocupes ya lo maté ya lo hicimos loco ese no sobrevivió wey richard te digo algo wey si hace la diferencia lo hace el internet en ahorita vamos atrasados como por dos segundos wey aquí en el streaming si hace wey fíjate si ayer eran como 6-7 segundos de diferencia si era bastante wey aquí ahorita si estamos atrasito wey lo toqué lo toqué no es cierto juego no mames si no mames me apendeje de un cabrón wey ese cabrón venia enprendido ese wey reboto con su pinche lag 500 veces wey ay buggy no mames le hiciste como dios wey si si lo maté wey pero ya demasiado largo wey vientos vientos hasta el fondo voy al sniper wey 3 segundos los cubres de arriba hasta su spawn hay un hombre neto 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 si yo lo baje wey no no si wey me chiquete en el stream no yo lo vi en el streaming wey no no lo bajaste tú vine solo creo que si wey me fue al arco ay wey no contó el el botonazo wey de agarrar wey no lo contó wey no no preparte para unirte richard LW si botamos No es la misma mierda No mamen wey ¿Por qué no está puto pinche? Ah hay que sacarla wey ¿La saco a la verga? Sí wey aparte como Tienen más lag ustedes wey Ah no ya 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 hay espacio No ni modo ya no salimos wey No wey cuando sientas que ya 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 Es porque la saqué wey No le puso Ricardo le pusiste de adultos ¿Verdad? Sí wey no Las políticas de youtube Es esta wey Te banean Si mientas madres O mandas a chingar a su madre A alguien o lo que sea En los primeros 8 segundos del video Me gusta más Ah cabrón neta wey Sí o sea Ya sé cómo empezaron mis videos Si empiezas el video Mentándole la madre a alguien O te diciéndole peradas Así ese es el principio de tu video Si dicen chinga tu madre Pero si ya durante el juego wey Ya durante el video Ya pasaban más de 8 segundos De hecho entre 8 y 16 segundos Ya no hay pedo wey Ya Si estás monetizando Ahí sí hay pedo wey Pero Oye wey Entonces si entramos Y le hacemos con la Como la loca esta Que dice El amor El amor El love you Que habla con los aliens Y después ya wey Me convierto y digo Y se van a todos a la verga wey No hay pedo wey Exacto No tienes pedo El amor La amistad Váyanse a la verga No hay pedo Ok Exacto Perfecto Me da gusto Entender que todo tiene lógica En este mundo Hubiera cambiado Al azar a Connor wey Como que ya me cansé De usar al azar a Connor Por fin se lo va a cambiar Porque me recuerda Al pinche Snake Del Metal Gear 4 wey Cuando estaba Nos van a hacer caca wey Es el Colmidari Y su clan De pinche 10 segundos de pico Vamos a ponerlos En su lugar wey A la verga Mira que fuerte la nuez Che boogie man wey Ah boogie Ay yo digo Es el Hopper Que pedo Con el Hopper Se salió del No Ahí está Ahí está wey En el Discord A mi me sale que se salió Se salió del Discord Se escuchó wey Pero en el juego si está Oh man Es un equipo completo Contra todo el equipo completo wey A huevo Va a ser de lanzereadas Son bien putos Esos wey No se van a aventar wey Yo voy a Sniper eh Vamos todos a Sniper wey Aquí vale pito todo wey Vamos todos Todos a Sniper wey Como vamos wey Va uno para el Sniper Dos Tres para el Sniper Todos van al Sniper wey Todos van al Sniper de ellos Hombre me bajaron luego luego Tienen las granas de fuego eh Ay wey no mames Pues rodearon los putos wey Mamá mames wey Le di Sniper a su escopetazo Y no se cayó wey Puta wey No mames Nos echaron todo wey Que pedo que pedo que pedo Ah la mulcher wey ¿Tienes la mulcher? Ellos tienen la mulcher wey ¿Aquí lo es este Ricardo? Ay le di de lleno al puto de mierda No mames wey tenga lag Hice para atrás pa que no me diera Que mamada wey ¿Dónde está la mulcher? ¿Dónde de marcarla? En medio wey En el Sniper hacia adelante En su spawn Chingue esa madre no alcanza Ya lo atumé No me voy a matar a este pendejo de toxicia Y ya en la verga Ay el buen de la mulcher No deja de matarnos wey El daddy Ok Ya se acabó el multo Ricardo Ah fuck Ya por fin wey Por quien eres Sniper eh Yo estoy bien Estoy bien Ya no hay vidas eh Aguas Tiene el Sniper Guadalupe está solo wey Está solo Ahí tiene el Sniper wey Pero no se donde está wey Está en su spawn wey Lo voy a marcar ahorita Que wey Tiene sus Sus pinches 10 de ping wey No mamas Te tiran wey Facilísimo wey Yo ya estaba agachado wey Y me voló la jeta wey Ya agachado Que Hopper y la reina mira esa Si wey Están bailando un vals wey Muévete de ahí Muévete de ahí Hopper Perdón Estoy viendo dónde están Hopper tiene el Sniper wey Tiene el Sniper ahí wey Cuidado Si Uno van por las granadas De hecho ya las están Richard Respeada profundo Relájate bro Ay no tienes el puto Pensé que tenías Ricardo No no wey Lo tiene el otro cabrón wey El que está marcando Hopper wey Es el que tiene el puto Sniper Trae en la mulcher El oil trae en la mulcher Los tres disparamos Lanzeríamos al la mulcher wey Los tres lanzeríamos al la mulcher Llegan por la izquierda Ahí lo están bailando por la izquierda wey Si Volteando o no Ya tiraron a Ricardo Levanten Ah Vale Aquí estoy No mames Ventura para que lo hicieras Cagada wey Me retiro No sé quién dejé Solo wey Pero Me están disparando ya Con el chero No me estoy Pendejada Ah Me dejó Detraba Buen reacción wey Me estuvo más cerca wey De lo que es cabrón que hicieron wey Ok no no funcionó Todos a Sniper wey Va a haber que dividir Por las granadas wey Que un wey que nos rodeó wey King Beto tu rodea Que tienes la mejor conexión wey Y vamos todos por Voy por las granadas yo Dale 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 Ya estás ya estás Yo me quedo aquí en la electrica Bien cabrones a las granadas eh Bien cabrones a las granadas Dos en las granadas Se agarraron las granadas Va Richard agarralo Sí uno Ya Ricardo ya está ahí Ahí uno eh Ricardo está en ti la jugada No me jodieron eh No wey ¿Por qué? Puta madre wey Te quedaste solo Ricardo Sí wey pero ahí se lo están chingando Lanceré el no lanceré el no Ya lo tire wey Aquí lo mato aquí lo mato Nacho Oper cuida O ya no chingado Oper La marca es el de la sierra wey No mames me mató la granada Pensé que ya no me daba Buenísima Richard Hopper Pérate Pérate Hopper Puta man pinche Hopper Es ratascado wey Wey si no No vamos a movernos El call me daddy wey Wow Ese escopetazo wey Wow Ahí dejaron la Wow El Beto Lo tuvo que haber tirado Desde el segundo wey Es increíble wey Te aviso te aviso Sigue cubriendo adelante wey Ahí está tirado wey No me mató Las escopetazo no le hicieron ni verga wey No me cagos Está tirado uno y el otro me mató wey Ahí wey ya les di, les di pero no mames Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Listo Ya se me acabaron las escopetazo no me queda una me queda una me queda una me queda una Nada va 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 aquí nos quedamos wey Campeando hasta que salga el próximo Todos están campeando las granadas Ok no hay pedo wey si alguien quiere agarrar las granadas me lo cojo wey Va Ahí Si wey Es verdad Queee Estos son dos ahí ten cuidado Ya se puso gay el juego va a haber cogidas Ya la están agarrando la terna chaguado Ya las agarró wey A más de las agarró escondidas el puto de mierda wey Quede sin pila No mames como no Guau wey no mames Wey no mames Wey no mames nos vino solo a distancia A ver vea esa pinche granada Parame parame wey Que este wey me puede tirar wey a un kilómetro de distancia wey Ya se está abriendo uno a la derecha A la derecha Ya son dos a la derecha Muévete Hopper Muévete Aquí estoy aquí estoy Lo sigo lancerando wey Nada más que ya no tengo vida A la izquierda uno El frantic El frantic tactics Boogie man es el que más en riesgo estás Tienes la granada eléctrica wey Avientala a alguien wey Ahí van Escóndete escóndete Te van a dar Van dos de ese lado boogie Aguas Muévete Muévete boogie Wey no mames se está lejísimo la granada Wey ya la vi en tus pies la neta No mames Este estaba yo pegado y cayó hasta el borde wey Ya vienen ya vienen Ya ya se acomodaron wey Tienen todavía una granada la ventana Ah no Ya mataron a Hopper Ya a la izquierda ya llegan Ya llegan a la izquierda Puta madre No wey Ay wey Esa era para matar al puto colmidario Si wey no se que tiene wey Esa era para matar a colmidario La neta lo agarre super bien wey Quieres hablar de balas de goma wey No sé cuántas damas hice y cuántas weys maté wey No wey es ridículo Un ridículo wey ridículo wey No yo el reaction que le hice a ese wey era para morir para que lo matara wey Totalmente era para que se muriera wey el pinche colmidario Pero siempre que jugamos con esos wey ya sabemos que es así wey Me sacó wey No lo saqué yo La sacó Nacho wey Ya está No saqué la saqué wey Ahorita se las meto de nuevo no se espanten Paso wey sin ver Ay Nacho que hiciste La saqué tranquilos Pero por qué Nacho Fue solo un momento esperense Ahí voy Espérenme Hay que darle un par de minutos para que no nos regrese con ellos Bueno Se colmidario wey Me caga ese vato wey No mamas Me caga wey Es inmortal wey No sé si alguien estaba viendo mi pantalla wey Cuando le hice el reaction wey No mamas wey No había manera que sobreviviera wey Yo estaba en los Me estaba muriendo ahí en los pies Cuando vi que le hiciste eso Pero bueno A ver pues A ver pues Ahí vamos Están listos Y luego Oye Beto Espérame ¿Por qué no la justas tú beto wey Que estamos haciendo? Pues como gusta Si wey Justala tú wey No mamas Ah shit Oh saqué el juego wey Nooooo 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 Wey Richard A ver No hay pedo wey Según es A ver Yo sigo viendo el stream wey Ahorita A ver si Regresa El stream wey No hay pedo wey Tú arranca el gears otra vez wey Si no ahorita Me meto wey Pero Pero el pedo es que What the fuck Hazle el mouse hacia abajo wey Si no 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 Eso no Eso no El El Ahí está Ya Ya wey A ver Vamos a tratar de ver si se restablece el pie Ya Ahí va Ahí va Ahí va O sea Nos seguimos oyendo Entonces eso significa que En el stream Sigue caminando sin pedos ¿Por qué no puedo ver quiénes están wey En el chat? Porque nadie ha escrito wey Ah pero no puedes ver tus viewers ¿Quién son? Normalmente no No te enseño wey A menos que alguien escriba Ahorita Puta madre What the fuck wey Se está tardando wey Una hora wey Ya no entendí wey Si no se vamos a meter con Beto ¿Verdad? Si 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 Nada más aguantenme Porque yo Tengo que A ver Porque yo tengo que Este Cerré sin querer el gears wey Me está arrancando Ajá Entonces hay que salirse del Del grupo para unirse con el Beto wey Y es que veo que todos están con A ver Vamos Yo en game Con Beto Vamos a ver El pedo está en que Me dices cuando Me avisas cuando Ah ya Ya arrancó wey Ya 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 se reestableció el stream wey Sin pedos Ya se ve el gears Ya wey Ya arrancó Solo falta que me diga el hopper Que tiene Este Pena cénica el cabrón Y por eso no juega bien Como normalmente lo hace No es que no traen buen ping A ellos wey Traen el ping Igual que nosotros A ver Ahorita con Beto Igual agarra un buen ping Wey Ah no mames wey Pinche Con este en tu online service Es ridículamente largo wey Ah pero eso si En chinga te ponen para Ya puedes comprar Puedes entrar a la tienda En el momento que abra el puto juego Pero mientras Ah si pues para gastar lana ¿Por qué no? Obi Así como yo wey Obi One Kenobi El hopper no ha entrado Alguien avisa el hopper Que se mete Hopper Métete Hopper Hopper no está Me voy a hacer viejo Calma te ve todo Eso fue hace rato Ah no mames Lo acabo de ver wey No lo había visto el chat Hopper no puede ser Le está pegando a su mujer De seguro ahorita No lo había visto el chat 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 Gracias. ¿Qué puede ser? Para lo que te el wey no mames richard Wow Wow ¿Te sentiste viejo por el locatel wey o qué? Es correcto Pero no que lo sea Soy niño wey Ya cambió wey, es asterisco 311 wey locatel una madre así wey ¿Es en serio? No Asterisco 0311 Buggy sigue aquí wey Es correcto ¿Por qué no hablas buggy man? Estaban desocupados en no se que wey Ya le mandé invitaciones al cooper y todo Porque no se está dando aceite wey Avientala avientala Ah Beto también se fue No mames Wow Ya me acuerdo porque siempre soy yo el host Beto ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! 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 ¿Y luego? Voy a decir un comentario de Rucos, güey. En mis tiempos, güey, había más compromiso. Pues, no, Richard, no, no, no. Es un comentario de gamers de corazón, güey. No tiene nada que ver con la edad. O sea, es un compromiso con el equipo, con la gente que estás ahí jugando, güey. Estamos en esto, estamos juntos, somos... Somos los masters, güey. Y luego, y luego, y luego... Bueno, jaja, no, se recibe algo, espérenme tantito. Ok. ¿Qué andaron recibiendo? Yo tengo, yo tengo una teoría que está recibiendo. No sé si lo puedo compartir porque estamos estremeando, güey. Es de colores, seguramente. Es, es un color, es un color. En eso tienes razón, Richard. Es un color oscuro. ¿De qué hablamos? Nada, de nada. Nada, de nada. Cosas de viejitos. Cosas de aquí, ruqueando, ruqueando, güey. No hay pedo, no hay pedo. Pues mira, el hopper, el hopper ahorita anda recibiendo chingadasos, güey. Entonces, vámonos a darle, güey. ¿Qué? ¿Qué le pongo? Pues, quick en, en, elimination. A ver. Spameamos al hopper, güey, de invitaciones, y no. Operantemente, su mujer lo tiene babeando mole ahorita. Qué raro, no lo puedo invitar. Oye, entramos y llena, ¿eh? Como 30 veces, güey. Entramos directamente en la partida llena, a ver si nos agarramos otra vez un... Warrior, bueno... No, eso ya es caso, ya le mandé invitaciones al hopper, güey. Pero, pues, el pinche hopper, ¿está dormido? No, pues sí, creo él. De entrada, bueno, de nuestro lado tenemos ahí un gato, güey. Gato. Ah, Warrior, gato. Mándalo por los cafés, ¿no? ¿O qué pedo? Ok. ¿Tiene superpoderes, el Beto? Parecía ser que no. 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 Valiendo, Pito. Ok. No andamos super chingones, pero vamos. Voy al arco, ¿alguien viene conmigo? Voy contigo, atrás de ti. Yo me equivoqué de lado. Vientos. Estoy pegado atrás de ti ya, Nacho. Ahí vengo contigo. Cúbreme, voy a agarrar el arco. Me quemaron a la verga. Voy a regresar, voy hacia ustedes, voy hacia ustedes. Voy muy atrás, güey. Puta madre. Los tengo a todos, a todos. Ya mate a uno, ya mate a uno, Nacho. Ahí voy. Me lo chingué a los tres que nos llegaron ahí. Acá hay uno, acá hay uno. Cambio el spawn, cambio el spawn, cambio el spawn. Sí, cambio el spawn, cambio el spawn. Ah. La madre, güey. Ay, no es cierto. Juntos, 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 juntos. No vayamos de uno en uno. Listo, ya les llegamos para atrás. Ataquen ahora, güey. Estoy llegando apenas. Estoy llegando apenas, estoy llegando. El que está más adelante es ese vato. No mames, güey. Le di antes de que pudiera disparar la segunda bola. Vientos, güey. Vientos, güey. No mames. Vámonos, vamos yendo hacia el boomshot, güey. Vamos yendo hacia el boomshot. Sí, Simón. 30 segundos para el boomshot. Eres una mamada, güey. Pero, ¿son mamadas quedas o duras? Que recibo más bien, güey. Ah, ¿cómo? ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¿Con Richard? Conmigo, conmigo. Estoy aquí, güey. Pero protégeme, Richard. No seas recabrón. Estoy aquí, güey. Estoy viendo si no nos llegaban por la espalda, güey. Ok. Hay uno en el arco, eh. Sí, güey. Ahí es donde se está aventando la granada, está en medio. ¡Guau, guau, 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 Richard, Richard, Richard! Espérame, güey, que me estaba matando uno que llegó por la espalda, güey. Estaba... No, sí me mató. Deje tirado el arco, por si lo quiero. ¿En dónde? En el camión del donde el arco. Bah, ahí lo agarró. En el camión, güey, verga, güey. No, pues, ni debo. En el que está lo, lo, güey. O sea, de que está el arco, ya... Ya, variado. 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 Yes, cuatro... Vientos, Beto, vientos. No tiene superpoderes, pero sí tienes. O sea, sí te sentó mejor la conexión. Debería haber sido el hostel. O sea, Beto, obviamente Beto no se está hosteando ahorita, güey. Cayó uno. Cayeron dos. No, me están cortando, me están cortando, Nacho. Voy, 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 voy. Ay, güey. Ay, güey, me... Wow. Le estaba llegando a hacer reaction, güey, y jaló más rápido su sierra, güey. Ya se va, a mí también la prende. ¿Warrior Gato es el único que sobrevivió, Neto? No, güey, yo también. Ah, ok. Boogie, espérate, no estés solo, güey. No vayamos solos. Este cabrón, no, todo el tiempo está ahí. Pinche Warrior Gato, güey. Pero está buscando al pinche Warrior Gato, puta madre. Hijo de puta, te vas a... Hombre, me tomaron hasta tres, güey. Ah, wow. Está muerto por el bot. Sí, porque el bot, güey, como Dios, güey, está, güey. Vale madre, güey. Acá abajo en el drop veo uno, güey, allá. Estoy atrás de Beto. Aguado, Nacho, por ahí hay uno, güey. Ahí va para allá este vato. Se lo acercan a Ricardo. ¿Dónde está Nacho? Nacho, Nacho. Ya lo vi. Ay, puta madre, se me atravesó un compañero mío. Atrás. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está, güey? Ah, güey, me veo como eso en la nariz, güey. No mames, qué mal momento. Verga, güey. El dropshot está en un sub-spawn. Ya vi, güey. Espérate que llegan los demás, güey. Espérate que llegan los demás, Ricardo. Ahí hay uno, este es el del drop. Ya no tiene drop, ya lo usó. Venga, sepa, acá. Vietos. Hopper, si estás en el chat, únete, güey. Espérate que llegue. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No puedes creer que el bot lo tumbó ¡Buleo! 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 ¡Estén, me voy a cambiar las pilas de mi control! ¡Bueno Beto! Gracias Oye Beto, ¿por que te violaste mi patito de hule Beto? ¡Chete! Richard ¡Boten! 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 ¡Ah! Perfecto! Regency Necesito mapa Boogie ¡Muy bien! Boogie, eh, también, no mames 11.6, super ¡A huevo! El Richard y yo, nada más como nos pelamos un chango en nalgados en este somos las mochilotas del juego ya ya dejé listo mi soundboard para poner los sonidos en el momento que se necesite sin pedos el productor ejecutivo richard no tú que tienes tú que tienes un ipad nueva web se puede hacer cosas bien vergas hoy ahí reto automatizar un chingo de cosas con un stream de acá ahí en tu ipad al menos el hopper con invitaciones porque sona hoy entro no pues el hopper ni siquiera apela we yo voy a hacer ya sea aquí o en tiktok we un debate de pues de hombres maltratados como el hopper se habla mucho de las mujeres we pero pero no se habla de de chavos como el hopper we que vino con caro yugo de una mujer que pues que le ha cortado todas sus libertades todos sus derechos humanos no llego nadie al embar we veo uno de las granadas con nacho ay chica tu madre que mató al hopper we al betopon pero no mames me quité we quedó una granada eléctrica ahí por si la ocupan al lado las granadas yo nací jeje jeje jajique 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 jajik jaj Ah, verga, no tengo balas Acá hay balas Ricardo, atrás de ti No sé ni cómo maté a ese güey Y ese tirano le daba Güey, ¿viste que le hice el reaction en la cara, güey? Richard, ¿viste ese pedo? Sí Grábalo, güey, no mames En la cara, güey, no murió, güey Lo bueno es que está haciendo streamers Que se puede ver, güey, en cualquier momento Ay, puta madre Esto no hay todos, güey, verga ¿No hay granada? Abajito de las granadas, exactamente, güey Vamos a ver, güey Este güey no, menos, también Está bien, güey Ricardo O Boogie No, ya sé, no, Ricardo Vamos juntos, vamos juntos, güey Cuidado Las granadas maté a dos, güey Ya nada más queda Ese güey siempre requiere el doble de disparos, güey Cuidado, son dos Ya me están regañando, yo nada que ver con el regaño, güey ¿A quién regañaron? ¿Quién te está regañando, güey? Me está regañando a mi jefa, güey Porque no le dije no sé qué cosa, güey Nada que ver conmigo, güey Bueno, la jefa... No, no, este es mi siguiente streaming, güey O sea, hombres maltratados, subyugados Hasta por sus jefecitas, güey Mejor por mi jefa que por una mujer Ah, no, eso sí, claro La jefecita es la jefecita Bueno, Beto, bueno La jefa es la jefa, güey La jefa es la jefa, no es pedo A mí, revívanme, a mi mamá Y que me cague todo el día, no hay pedo, güey Ah, pinche granada, güey Ah, güey Este pendejo, güey Siempre se come las balas, güey Le di perfectamente de lleno, güey Y se comió las balas, güey Eh, ya dijo Hopper, güey Que le demos 10 minutos En lo que llega la ambulancia, güey Ella casi se va a su ruca Ah, mamá, estás conmigo No mames, ¿cómo no lo maté de ese tiro? Qué falso, lleva 76, eh No, bueno, ya se recuperó No mames, el boom está ahí, güey Bueno, es horrible con el boom Estoy contigo, Nacho No mames, no vi que me llegaron para atrás Ay, no, güey No puede tener spawn protection, güey ¿Cómo? Ja, ja, ja No tiene spawn protection ahí, güey En donde estás tú, Richard, pero del otro lado, güey De spawn Así como estás tú, pero del otro lado Ahí está el arco, güey ¿Cuál es donde te mató? No, no, no Del otro lado, del otro lado, güey Aquí donde estamos, pero del otro lado Granada, celular Aquí está, güey, el arco Ah, qué ratas Ya se está campeando, güey Oye, así ya no están ganando, güey Sí, pero nada más están campeando, güey Llevan como cuatro veces que me matan al mismo pendejo en el mismo lugar Ay, no mames Todo el tiempo por la puta espalda, güey No mames A la verga Me voy a tener que poner violento, a la verga Bueno, también el pinche Juan no está dando una Ay, güey, estaba recargando el boom Y le dio tiempo de acabarlo a recargar y dispararme, güey No es cierto, güey No, eso no es cierto, güey No, mames El pinche Juan se ha chingado, güey Seis vidas y mató nada más a uno, vale verga Así de sí, Juan Ahorita vas a matarlos a todos, güey Sí, carnal No me quedé tan lejos Sacrificé tan mucho para la victoria de la historia Ah, ah, Hopper En qué partida, güey, me quedé yo solo contra como cuatro cabrones, güey Quien se hace como miedo a la remonte Están dando una putiza ahí contra cabrón Ah, es Hopper Si este viaje, Hopper, ya hubiéramos ganado El Juan, el Juan no se está acostando el juego, güey Voy contigo, Nacho Vamos, vamos, güey, vamos Voy contigo, Beto Date, date ¡Guau! ¿Qué pasó, Buggy? ¿Qué pasó, Buggy? Güey, tiré el pinche drop y no maté a nadie, güey No, y me llegó, o sea, el El inmortal me llegó Corriendo por la espalda, güey No, pues salió madre, güey No lo vi, güey Mames, güey, me lanzaron una descarga bien culera Y de todas maneras me dio Aguas, Nacho, por ahí hay uno, güey No mames, güey, me llegaron los cabrones, güey Te digan, sí, normalmente, de repente parecían cucarachas, güey Los voy a campear igual que ellos a nosotros, güey Ahorita te cubro, güey, te cubro aquí No llegó nadie ¡Ey! ¡Esa, esa! ¡La marca, la marca, la marca! Ya los vimos, ya los vimos atrás Tengo uno aquí en las granadas eléctricas, güey Voy contigo, buggy Listo No mames, tenías a dos, güey No mames, tenías a dos, güey No más porque yo me estaba hasta acá, güey Me salió a mí No mames, güey Ay, pensé que le había dado No mames, estaba el Beto solo, güey Y de repente como cucarachas, güey Le aparecieron cuatro, güey Sí, güey, sí de esa madre O sea, sí pude haber matado a dos, güey ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Uff! Eso es todo, equipo ¡No mames! ¡Esta mamada, güey! ¡Flash! Llegué a dispararle Y congelado ahí el verga ¡Vamos por el drop, güey! En dos segundos sale ¡Ay no mames! Había un pendejo aquí escondido, güey No seas pendejo, pinche juego, güey ¡Qué puto son los cabrones, güey! ¡Está tocado, está tocado! ¡Eh! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Richardo, voy atrás de ti, güey! Sí Se senta para el embar todavía Sí, también falta para el embar Un chingo, güey Tienen granadas, eh Hay uno en su spawn ¡Buenísima! ¡No mames! ¡Atrás de mí! ¡A chingar a su madre! ¡No matas a mi amigo, cabrón! ¡Ay no mames! ¡Todo el tiempo está lleno por la puta espalda, güey! ¡No puede ser que sean tantos! ¡Ah! ¡Le di, güey! ¡Le di, le di! ¡No mames! ¡Le di, güey! Hay uno en granadas, eh Voy para allá Ya lo vi Diez segundos para el embar ¡Alguien peléme! Ya no más falta uno, ya no más falta uno Está el putito El campero, güey El inmortal ¿En dónde está, güey? Yo vine a... Por ahí, por ahí, güey Saliendo de nuestro spawn hacia el embar, güey Y si no, no Se fue, se fue a las granadas Y para abajo, güey Se cae de madres, güey ¿Cómo se fue para allá, güey? Voy con Beto, voy con Beto Escaleras, escaleras bajando, güey Va atrás de ustedes, de Nacho Nacho, están tus espaldas, güey Mames, en qué momento que no lo vi ¡Ah! ¡HUEVO! ¡Terapia de cierre, güey! ¡BOOGYMAN! Así es, güey Eso es todo, güey ¡Sí! ¡Sí! ¡Sierra! ¿Por qué te violaste mi patito de hule, Beto? El remix El remix Buena, güey Muy buena, güey Terapia de cierre En el aniseto Otra vez se fira, güey ¡Vamos, bro! Pinche mapa feo, güey ¿Por qué me mandan mensajes De trabajo cuando ya no quiero trabajar? Alguien explíqueme ¿Por qué me mandan mensajes de trabajo Cuando no quiero trabajar? Porque no has comprado Bitcoin, güey Por eso ¡Ah! Muy inteligente Espérenme, bueno ¿Qué hago, Leo? ¡Ah, chinga! ¿Y las llaves de la camioneta? ¡Ah, ok, ok! ¡Ah, pues! Tengo los audífonos puestos, güey Estoy haciendo streaming ahorita, güey Ya, ya, ya Ya le agarré Muchas gracias, bro Gracias, bro Vale Bye ¿Qué cagado está esto, güey? Mi cable, güey Es un cable de USB-C, güey Pero como que de un lado Los pins están malos, güey Entonces Se escucha todo cortado, güey Entonces tuve que voltearlo, güey Y ahora sí funciona, güey ¿Qué mamá? Sí Luego compra tu pinche cable Be agresivo, deviado Y watch your back Que vole, que vole Yo estoy yendo Para salir hacia el boomshot, güey Güey, y el hopper, güey Dijo 10 minutos, güey Pero recuerda que tiene que taparse los moletones, güey De las putizas, güey De las putizas, güey No, mami, no lo agarré Ah, pendejo Hasta creyó que iba a poderse ir, güey Con el arco Bien, tú, Beto, gracias Sí, mono, mono Güey, 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 güey Lo hicimos, eh Al instante, güey Ahora sí le atinamos, güey Sin querer Echó a correr el puto, güey Cuidado Este güey literalmente se llama Como la chuta, güey Marca, 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 marca Ah, ahí le siguen Nacho, Nacho Dejé el arco, güey No lo vi, güey Que ahí se estaba llegando Pero no vi dónde moriste, güey Ahí, donde estabas tú Yendo hacia el arco, güey Pues ya voy atrás de ti, más bien Uy, ya lo agarré Ya, ya, ya O sea, sí, viniendo a largo Pero de su lado, güey, pues Ese es el del arco, güey Damos uno atrás Oh, wow Oh, ¿Quién fue? ¡Ricardo! Ricardo, no mames Eres mierda, güey No mames, Richard Ay, güey, me quieren Me quieren arquear, güey A la verga Mucha razón con nosotros Está con el Beto Hace el Beto Hola, verga Ya se le chingó el Beto Ya se le acabó Ya se le acabó A chingar a su madre, puto Llega otro A chingar a su madre Usted también, cabrón Ay, no mames Neta, güey A chingar a su madre A todos, güey Ah, no, aquí vienen todos Vamos al arco ¿Quién tiene el boomshot? Yo, yo, yo Ok Por ahí vienen Los escuché No mames Le cayó sabroso Al Batur Ah, puta ¿Lo ven? No Es el güey que nos está costando las vidas, ¿no? ¿El Juan? De verga Ah, ya lo escuché Lo escuché No está lejos de acá Ya, ya, ya Buena Beto Buena Beto Uff Buena, buena, buena Correctos, correcto Ok Alguien que me acompañe a Drop Alguien, nada más Uno, uno, uno Eso es todo Boogieman Oh, vinimos muchos Para acá abajo Toma, me he puesto Desculpe Vamos a regresar Vamos a regresar La putisa está del otro lado Sí, güey Tres o cuatro en el dropshot Ahí vamos, Beto A chingar a su madre a todos Por favor, por favor Y en orden alfabético Montamos Ahí hay uno, ahí hay uno Ya, ya que ya se lo chingo El otro, el otro güey Había Estaba escondidito el puto No mames Acá afuera Nos quieren rodear Nos quieren rodear Nos quieren rodear No falle el tiro horrible Atrás Gracias Gracias, gracias, gracias Estuvo buenísimo ese call Alguien está solo Boogie está solo, güey Hasta allá, güey No hay pedo, no hay pedo Estoy con el Nashor Estoy con el compa, güey Acá dándoles candela En su spawn Hay uno en sus granadas, güey Güey, no mames Viene por acá arriba uno Les van a llegar por atrás Bueno, no, no No lo han agarrado Ah, eran dos Ah, me rodean Eran todos, güey No mames, güey Sí, güey Yo llegué a matar a Juan Y me llegó uno por atrás Ya nos iban persiguiendo Ah, ya recupere el endote ¿Ya? Ok Boogie, voy contigo Atrásito de ti, güey Ya estoy No mames Eso no fue tiro a la cabeza Cuidado con los camperos, Boogie Cuidado con los camperos Están en su lado De que en la esquinita, ¿sabes? Sí, güey Ya les aventó una eléctrica Ahí arriba Pero no le di a nadie Buena, Richard Buena ¡Ah! ¡Ah, huevo! Ya me está invitando el hopper, güey ¿El hopper te está invitando a ti, güey? Ese hopper tiene que huir a nosotros, güey No mames Supongo que está avisando ¡No, hay otros acá! Va Dale, dale, dale ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Eso soy yo! Muy bien, muy bien No mames 14-1 Cuando haya espacio me invitan Hopper, ¿estás bien? Te queremos, Hopper, te queremos Hopper, por favor ¡Ey, güey, chérez el que está más cerca! ¡Corre! ¡Haz algo! Llevo a la policía, Hopper Llevo a los de A los del seguro social ¿A quién llevo? A la protección animal, por favor Ok ¿Qué hizo la vaca? No Bueno, nada No, ya no dando vueltas En su sordez En su mundo Emismada Este... Vamos a ver Tratemos de... A ver, trata No te dijo, Hopper No, ya lo intenté Sí, entra, entra, Hopper Hopper Entra, 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 entra Ah, sí, muchísima No, me deja ¡No, Hopper, sí puedes entrar! ¡No, hay un bot! ¡Hay un bot! Debe de dejarme de huevo Dice pedir unirte al juego Ya le invité, güey Ya te mandé invitación No, no me ha llegado Ahí está Sí Voy atrás de ti, Ricardo Thank you Agarro granada, Ricardo Háblame, háblame Uno, nada más Dice que no hay espacio No, güey Eso no es posible ¡Qué hijo de no hay mani! Fíjate No, no, a todos los chingaron Ahí, a todos los chingaron No, 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 no me va a quedar Ya que me den la madre La toma Dropshot ¡Ay, no mames! ¡Por la puta espalda! ¡Neta! Seguro ¡Ay, no mames! Ahí viene uno El puto El puto Nashar Tiene el sniper, güey ¡Guau! Me voló la cabeza El sniper, güey ¡A la verga! ¡Me tiro! Güey, o sea ¿Me estás diciendo que Nashar, güey? Era una mierda De la hora de nuestro equipo, güey Y ahora ninguno ¡Mierda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Damn! ¡A maten, güey! Y me va a llegar un pendejo Por la espalda Al mismo tiempo, güey ¡No mames! ¡No pueden ser más títulos Estos cabrones! ¿Dónde estamos? ¡Vámonos juntos! ¡Vamos a chingarnos esos cabrones! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Fui a ayudarte ahí arriba, güey Y me quedé solo Tú también, güey Maté a uno Y el otro perro Me rodeó y me dio ¡Diez segundos granadas! ¡Voy a granadas! ¿A cuáles? ¡Explosivas! ¡A las únicas! ¡No hay granadas! 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 ¡Ya! ¡Pinches granadas! ¡No hay granadas! ¡No hay granadas! ¡No hay granadas! ¡No hay granada! ¡Catorce para drop! ¡Pero sé que van a venir todos acá, güey! ¡Voy a el sniper! ¡Ahí voy a agarrar la bolsa! ¡Hey, hey! ¡Ustedes vayan por el sniper! ¡Porque ese perro sí sabe sniperar! ¡Me quedo contigo! ¡Voy contigo, Nacho! ¡Voy contigo! Bueno, el panda ya se quedó acá también, güey Díganme si necesitan ayuda allá ¡Va! ¡No, Nacho! ¡Va aquí a uno! Es un zion wey Es un zion wey, es un pinche bot wey Vale verga Ah hombre que bonito Buena granada wey Tenemos todo? Tenemos todo? Si Incluso las incendiarias de nuevo Estan aca wey Aguado aguado arriba Los que estan ahi arriba Estaba campeando el puto juan wey Wey no mames No me puedo haber aplicado eso No mames pinche bot Vete a la verga Te dispara a traves de la puta pared Estan contigo wey Estan aqui abajo Estan aqui abajo Estoy contigo wey Ah era el bug De nuestro lado esta lleno wey Entro el puto panda forever wey Y del otro lado es donde se quedo solo wey Vale verga Ah estoy bien putado wey Pinche nasher hijo de la chingada wey Todo el tiempo por la puta espalda wey Voy granadas y luego boomshot Va 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 Panda viene conmigo a boom Yo sali tarde Ok yo estoy en el sniper contra Dos Agarra todo un hecho Dos en el sniper Dos en el sniper Si Me estoy acercando para alla wey No ya valio verga wey Ya tiraron al Richard Voy a tratar de granarearlos Estan agarrando el sniper ahorita wey Ya no No lo pudo agarrar wey Nos matamos los dos Agarren el sniper wey Toma Ay hijo de la puta madre wey Pinche puto de mierda Cuidado va por el medio Por el medio por el medio Donde esta el panda Ok ya se lo chingo el panda Richard no pierdas el sniper please En su carro hay dos eh Voy para alla con incendiarios wey Habia Oh mames como lo madate con eso No mames de donde me pudo empalar ese wey De donde salio wey Por atras wey Te llevo por atras Es una mamada porque tienes Te tienes que encarrerar No te puede agarrar instantaneo wey Yo lo vi wey Lo viste verdad Ricardo Si El wey estaba pegado a ti wey Es imposible empalar así wey Pues Creo que si se puede Pero solo si tienes ya Muy dañado Sabes El personaje De otra manera Si se me hace muy raro Como putito el Juan wey Porque nomas Mi pinche audífono Me dejaron escuchar Que venia corriendo Por la puta espalda wey Hombre perdon se lo robe el buggy Por accidente No me gusta robar Me caga sabes Me gustas pero me lo entiendo Hay granadas Voy por granadas Pa madre Tieno de humo ahi Cinco segundos boom Voy boom Hombre Tengo boom Talk to me Hasta acá se chingaron wey Perfectamente bien Atras Ya esta Chingar a su madre Putos Puta madre Neto wey Ese wey me robó Como cinco kills wey De que ya los tenía tumbados Que pedo La saco para que entre Hopper O que No si quieres ¿Cóganle maldita? ¿Como? A ver vamos a ver si se balancea wey Porque se salieron dos Del otro lado No hay problema ¿No quieres jugar con tu equipo Hopper? ¿Eres de verdad así? No si pero pues O sea nosotros preocupadísimos Por lo que te está haciendo tu mujer Y tu nos mandas al huevo wey ¿Necesitas que escriba otro memo A 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 Aunque Digo hace tiempo Que no escribo No O No pide Gracias Ne saco Bueno Lo saco a todos wey La saco el veto Pero si no Ok Ya Métete Hopper Es lo que Esta ahí Wey Liéndome Extrañamos Escuchar el no me deja unir vamos a matarnos con ricardo a ver cierra y abre tu gears otra vez a lo mejor por eso no pudiste entrar la vez pasada cierra el gears y vuelve a abrir a lo que hasta candado le pusieron al xbox yo creo que iba a ir vamos a ver chingadera 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 en lo que aparece en lo que llega el hopper en vez de opciones ya estoy ahí está no hopper cuéntanos cuento cómo estás bien pinche malo llevo un mes muriéndome ahora de que web web según ahorita ya por eso me salí porque viendo mi trabajo me da la opción de pedir doctor a casa ya lo pedí porque al imps te dice nada más bien de trabajar entonces ya se fueron de mi trabajo bueno de mi área ya se fueron a mi jefa el jefe de mi jefa una una con una dos tres compañeros y yo nada más nada más de ustedes en este área hacemos 40 y ya llevamos 7 Este, del viernes para acá Este ¿Covid, gripa o qué? No, de hecho a mí me hicieron la prueba de COVID Y de influenza el lunes De la semana pasada y según salí bien Entonces este, ya me había hecho Tres pruebas, hace dos semanas Este, dos en privado Y uno en el IMSS Igual salieron negativas Y todo empezó por mi bebé Que lo llevamos a la guardería Se enfermó y de ahí valió Todos nos enfermamos Órale Ya es que los virus que le dan a los niños A los adultos les pegan bien cabrón Si es lo que nos estaban diciendo No, yo ahorita no aguanto Ese cuerpo no lo aguanto Ahorita de medicamento yo hice la cuenta Y son casi tres mil pesos de pinche medicamento Au, cha Pero bueno que ahí tenía uno Pero de todas maneras Era como en dos quinientos Vean Entonces si oye que respiro como el Estuvieron todos a la mulch Cuidado Hopper, cuidado Hopper Cuidado Hopper Díselo, vi Salí otro vez Si oye que respiro como el Stevie de Malcolm Es que No puedo respirar bien No, maname Aguanta, aguanta Aguanta, entrego las granadas de Ay, cabrón Eso Buenísima, Beto Hay una granada pegada La voy a reventar Ay, no mames Estaba con esa granada, güey Nos mató a todos una granada, güey A tres, güey Ay, pero la pinche granada cayó bien lejos, güey No mames Ay, no mames ¡Guau! Como no lo tiré, güey Le disparé seis veces con la pinche Thunderburst ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese güey que te agarró la mulcher Tiene una súper conexión, güey No mames, güey Te barre con la mulcher, güey Y te mata, güey Sí, ya no tiene que hacer nada, güey Cabrón, güey No mames Te digo, te barre con la mulcher, güey Sí, el arco ¿Eh? Agarraron el arco, güey Dejo de su puta madre Verga, güey Nos hicieron caca, güey Nos hicieron caca, güey Ok Es un equipo completo Todos Todos fuimos al arco, güey Todos bajamos al arco, güey Tenemos que subir al menos Dos, güey Arriba Al menos Ya cuando vi que iban para allá Quise subir con el hopper Pero no mames Ya se lo estaban chingando, güey Y tienen pins de catorce y veinte, güey Dos de ellos, güey Como sabían como sabían ¿Cómo sabían como estaba el veto? Están totalmente están Están de ellos este con usted and oye Están no Están no es como sabía que estaba ahí el Beto no mames que ping ya se normalizó wey no mames voy arriba voy por la mulcher wey me quedo en el arco disparándoles wey si wey dispara no te avientas no te avientes wey nadie vino al arco estoy contigo ok vamos vamos llegamos por la espalda muggy ah ya nos ponemos ya estamos a huevo a huevo voy por las granadas no los han agarrado si ya ya los agarraron hay uno a la izquierda eh buggy eres nuestro redentor cuidado por ahí había uno a huevo no pedo wey aquí la voy a campear a la chingar a su madre wey no lo veo no lo veo ya se fue voy a ir por ese wey del otro lado esperenme alguien voltea mi espalda buggy voltea mi espalda cuida del otro lado aguas con las granadas es que no se que eres tu Nacho ya te vi wey listo tiré a su pinche amiguito wey y salió de héroe ese puto wey que es el que esta hosteando wey de 10 de ping ah tenia spawn protection ah tenia spawn protection tenia spawn protection wey tenia spawn no mames hasta ahi tenia el cabron spawn protection hay uno hay dos ahi adentro bueno uno si escuchan una granada de humo hey si escuchan una granada de humo es la espalda nos estan subiendo por la espalda hay uno a la izquierda aqui luego luego wey donde estoy yo aguas con la granada listo ya lo mate ya lo baje si pueden darle desde ahi esta caido nada mas al de 10 de ping le puse una putiza wey hopper tiraste uno pero no lo vi muerto wey ahi esta ahi si nada mas se cayo ya lo marque va a quedar aqui abajo campeando el el arco hey hey oiganme voy a bajar voy a bajar disparen el de arriba al de arriba todos una dos tres disparen del de arriba no vayas ricardo no vayas ricardo hay uno con las granadas hay uno con las granadas en la en su yo yo nada mas voy a agarrar las balas del arco veto 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 te van a dar agua 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 porque se bajaron porque ya no hay mucher wey porque necesito ir al arco wey ya se lo estan llevando si ya se lo llevaron el arco wey no pudimos no pudimos agarrar el puto arco wey si pero esos vez quieren quieren controlar arriba wey no le agarraron el rollo a lo que ellos hacen wey te aguas con una granada que eso te recordo ahi los alcanzo nacho voy de arriba wey les llega hay dos dentro de la iglesia eh ahi esta el del arco wey nacho nacho les van a subir ya no tienen arco wey ahi no es cierto no es cierto spawn protection ahi no puede tener el puto wey atrás de ti wey atrás de ti hopper son tres ahi veto ahi hice lo que pude wey a huevo a huevo a huevo wey estas 30 wey estas bien wey igual arriba a huevo a huevo aquí es arriba wey me creo yo pero no te mueras wey nada mas cagales el palo wey ya estas muera richard vamonos voy a aventar eléctrica hacia arriba hacia sus escaleras wey mami es que no lo mati que pido wey todos estan ahi wey nacho aaaay wey ya no hay mulcher buena buggy buena buggy tienen el arco ya no hay mulcher yo lo tengo se lo tiene richard wey no los dejen no los dejen agarrar la mulcher wey valio verga wey valio verga hopper hopper tu puedes ahi voy hopper ahi voy hopper no mames todo el tipo me estan dispara y dispara y dispara a mi no mames aaaay me mato wey no mames wey corran arriba todos ya esta aqui con hopper wey nooo nooo ya valio verga yo no mames wey como puede estar en todo el puto mapa wey osea yo no mames ok lancer wey hay que lancer al de la pinche mulcher wey arco richard vamos tuyo wow wey no mames como mierda wey no mames como mierda wey agachense agachense yo nunca bajo asi cuando disparo con la mulcher wey nunca no pues fuck que no wey voy a aventarles la mulch la granada para que agarren la ya tengo el arco me van a bajar richard uy ya te levanto ya ok estaba ahi contigo wey te metio adentro en las granadas el wey que estaba lancerando cruzado beto tu vas a la derecha yo voy a la izquierda cruzado un dos tres la mulcher esta bajo la mulcher se bajo ah tu pinche madre muche mono yo no hice eso puggie tu derecha mire ya se acabo la mulcher a ver recardo atras ay puta madre no le pude llegar no llegue puggie perdon wey ahí viene ya lo tenia el bastardo voy con ustedes arriba siento que rodea se llegan por la espalda le llegan por la espalda cuidado agarrenlo Nacho esta ahi traen el arco vale el arco esta en su esa pinche campana solo queda una bala solo queda una bala como le hacen el cuidado un puto esta rodeando ese esta rodeando voy por el que rodea yo voy por el que rodea no Beto ya lo tiene Beto lo tiene Beto lo tiene Beto lo tiene ok confia en Beto el lo tiene bien no mames no mames no mames no mames uno menos puta madre pinche granada wey matelo el arco Beto clochela Beto es lo hace algo de sabe si muesto ¿un problema me hicimos? yo me quedaba para demostrarles quien es mejor es cosa que pasa la huevo no mames y que если esos botones están jugando en jamaica Güey, casi a nada De yo salir como MVP, güey ¿El Ken Bapá va a tocar? Training Ground, no sé cómo se llama en español Campos de maniobras Qué sonar Y es el día En el que el Beto tiene peor conexión Que el Bugido Alguien no se mueve Sabes que van a ir por la trituradora, güey Aquí estamos, aquí estamos Van por el sniper, güey Van todos por el sniper Bueno, no todos, pero Esa mamada Ay, me tiraron ¿Cómo, güey? Le pegué, güey Le di la patada, güey ¿Cómo puede ser? Ah, porque te mató el blanco, güey Casi la haces, Nacho Casi la haces, güey El blanco se fue del otro lado, güey Nacho, cuidado Pinche sniper Tiene el sniper Tiene el sniper Ay, no mamen Nacho, ya lo bajaste Ya mató el sniper, Nacho Ey, güey Esas mamadas A ver, ¿dónde estamos, güey? Nomás veo a Bugui Ese güey puede matar apuntando a todos, güey No mames, güey Es una mamada Ve, esa mamada Le di dos tiros, güey Si oyen una granada de humo atrás, güey Nos están subiendo por la espalda Pónganse truchas Ya estás Ya estoy con ustedes, güey No mames, güey Es una mamada El güey estaba escondido ahí desde Quién sabe qué horas, güey No aguas, Beto Porque aquí hay uno Sí, en el spam, güey Son dos Ya se fue de su compañero Ah, no mames, güey El sniper Dejaron ahí la trituradora Por si alguien la quiera Ricardo, atrás Ay, puta madre Tomaron el drop Aguas, este Bugui, quítate Está arriba, está arriba Al lado derecho Ya se lo hizo Estaba aquí abajito Está abajo Ya lo mataron El nacho me salvó, güey Estamos bien Estamos bien posicionados Tranquilos Tranquilos Ah, Ricardo Eres mi pinche ídolo Se vio bien bonito Desde mi lugar Ah, Ricardo Es una verga Es una pinche reyata peluda Aguanta, 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 aguanta Ya, Wilson, gracias Alta mamada Buena, Nacho Ah, chingar a su madre Qué madre No, mundo, qué bonito Pinche Qué hace? Que, Ricardo Qué bonito Mataste a ese güey, güey Sí, iba corriendo bien chingón El güey Granada Como de que Ploc Voy con Hopper Ah, mamada Cómo de tan lejos Me va a disparar Cabo No, no es cierto Eso es pura mentira Si yo no lo estaba viendo Lo mataste, ¿verdad, Nacho? ¿O quién estaba ahí con él Las granadas? Estaba yo, bro Estaba yo, bro Matenlos Acábenlos, güey Buena Ah, justo cambiaron Ya no hay sniper Lo cambió el güey Los tuvimos tira y tira y tira, güey Llegó de repente el Beto Poca madre Tomen putos A los tres, güey Hopper Arriba Hopper, Hopper Cuidado De nada, güey Un besito, un besito Mira, va queriendo de Ahí va uno con Un hecho Va uno con Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Eso es todo, Hopper Ese está ahí, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Perdón, perdón A chingar a tu madre, puto Ah, me tiró de atrás El de atrás Ah Ah Pues mamá Siento de güey, qué pedo A ver, ponía más smile Smile, smile, smile A ver, no se te va a ver El 20 está el Embar, ¿eh? Ay, por la granada De que ya te casi salió Fuck you Hay uno ya en las arrugas No mames, güey No lo vi Aguanta, aguanta, no te aguanta Aguanta, no te aguanta Ah, pinche el racho No mames, Beto No, güey, mi pantalla no apareció Es que justo te lo bloqueé yo, güey O sea, de que de tu pantalla Tienes de salir corriendo, güey Sí, yo tampoco Ni en cuenta Güey, lo que están aquí Cuidado Para arriba Ricardo, ten cuidado Estaban, güey Estaban en el sniper Y traen granada Ahí viene para acá Ahí viene Por atrás, por arriba Por atrás, por atrás Por atrás Dos Solo quedan tres Ah, le di, güey Le di perfectamente bien Lo tuve que haber matado Le di perfectamente bien Ya van todo el tiempo Junto a ese Ahí va la puta corriendo Ahí va la puta corriendo Terapia de tierra Terapia de tierra Terapia de tierra Ah, güey Yo tenía como 30 segundos La tierra prendida, güey Puta Yo me he quedado Para destrozarle Yo soy Nacho Huevo, güey Ah, damn, bro Yo digo que aquí la dejamos ¿Aquí? Was good Was really good Sí, güey Estuvo buena, güey Pero voté por algo malo, güey Volvete a el equipo Sí, vamos a votar Vamos a votar por el Gridion Vamos a votarles por todos Todos, 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 Gridion Ay, güey No mames, güey Es que todos ellos votaron por Gridlock, güey Ya valió el gero Ah Estuvo muy buena Muy, 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 muy buena Bueno Tengo que Tengo que preparar ciertas cosas Para mañana el trabajo, ¿va? Pero Bien, todos Estuvo súper chingón Mañana a ver si Podemos juntarnos No, bueno, yo voy a la escuela No vayas a la escuela Vamos a jugar Esa mamada Tengo que entregar un trabajo de derecho De la neta ¿Mande? La neta sí tengo que entregar un trabajo muy importante, güey Nah, pues, échale, échale ganas, bro Ya estás No, pero estuvo chido Cuídense todos, descansen Igual, bye, bye Bye No, yo me voy a conectar a tu computadora Para terminar el stream Ah, ok Vale, vale Ah, déjame le pongo que sí Ah Ahí estás Ah, ahí estás Ahí estás Ya puedes monearle Entonces Se le cierra Y aquí Nos vamos al pinche ¿Dónde está el puto? Ah, bueno Déjame irmeo, mía En trasguidos Esas Mira, no aguanto la miada Stop streaming